Un programa donde se aburran temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Redelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, revelando en Radio Portales de Valparaíso. Bueno, buenas tardes, señores auditores. Con mucho agrado, hoy día miércoles nuevamente, estamos acá frente a los micrófonos de Radio Portales, la radio insignia, la radio ancla de aquí de Valparaíso, transmitiendo en 89.5 FM 840 AM. También en su señal de internet, portalesfm.cl. Y en eso estamos ya preparándonos para establecer algún contacto con un amigo nuestro que vive en Ecuador, para que nos cueste qué está sucediendo en Ecuador, su propia visión. Preocupados por esta situación tan conflictiva que parece que está enfrentando ese país. Y obviamente nos interesa, nos afecta y queremos tener algunos detalles al respecto. Pero antes de eso, antes de contactar con nuestro amigo en Ecuador, que lo adelanto de inmediato, es el don Jorge Cruz Gámez, vicealmirante en Retiro de la Armada del Ecuador, compañero curso mío, muy amigo mío también. Tuvimos ya cinco años juntos en la escuela, más allá que la emeralda. Es decir, nos conocemos hace muchos años y es una persona a la cual aprecio mucho. Y es nuestra avanzada, siempre digo, es nuestra avanzada en Ecuador. Y algún día nos vamos a dejar caer todos allá en Ecuador. Así es que Jorge ya está amenazado, lo sabe tú. Pero en todo caso es un agrado. Pero antes de entrar en contacto con Jorge, quiero hacer algunos comentarios sobre lo que ha ocurrido en estos días. En primer lugar, yo quiero citar algo muy interesante que estaba leyendo hoy como efeméride. Un día 9 de octubre, el ministro de Guerra y Campaña, perdón, Sotomayor, telegrafía al gobierno que, estando en mar libre de enemigos, se procederá al embarque de los batallones Atacama, Coquimbo y Lautaro para acelerar las operaciones posteriores. Recordemos que ayer, día 8 de octubre, se celebra o se conmemora el combate de Angamos, importante batalla, más bien dicho. La diferencia entre combate y batalla es que la batalla tiene una repercusión estratégica. Y efectivamente, Angamos fue una batalla porque tuvo la repercusión estratégica de lograr el dominio del mar, cosa que impedía a las fuerzas chilenas desplazarse durante la Guerra del Pacífico más hacia el norte. Estaban acantonadas en Alto Pagasta y limitaba sus movimientos por las pericias y la hábil maniobra del Huáscar al mando de su comandante, don Miguel Grau, extraordinario marino peruano, al cual todos reconocemos su hidalguía, su valor y su destreza marinera. Pero volviendo a lo anterior, el Huáscar fue capturado en Angamos el día 8 de octubre, es decir, ayer, y Sotomayor obviamente telegrafía al gobierno dando esta buena noticia indicando que ya se pueden comenzar las operaciones terrestres. Y las operaciones terrestres se inician fundamentalmente, diría yo, con el desembarco de Pizawa, que eso ocurre el 2 de noviembre de ese mismo año, 1879. Así que esa es fundamentalmente la importancia que tiene el combate de Angamos. Dicho esto, le damos la bienvenida a Pilar, que obviamente... Obviamente llegó tarde, ¿no? No, 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 nunca, nunca, nunca tanto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estábamos comenzando. Sí, me disculpas por el retraso. No hay disculpas. No hay disculpas. No hay disculpas que daba la falta. Exactamente. No, yo no me disculpo nada. La disculpa al caudoguardia. Ya, entonces no sé nada. No sé nada. Más bien. Tiene todo en la persona. Tienes que amonestarte solita. No, no hay disculpas. Me chas, chas. Me voy a hacer unos castigos. Estábamos hablando de la Radio Anca, lo que normalmente hablamos, pero se me había olvidado mencionar el WhatsApp. Y también, no sé si alcanzaste a escuchar, que va a mostrar el enlace con Jorge Cruz, en Ecuador, para que nos comente. Jorge Cruz. Jorge Cruz, mi compañero, muy, 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 muy. Ah, no, no, no. Sí, no, si ya está conectado. Ah, qué bien. ¿Y tú también vive en el Ecuador? Pero ese es ecuatoriano. Ah, no, es un chileno que está radicando. Es casi chileno porque vivió muchos años aquí en Chile. Ya, perfecto. Cinco años en la Escuela Naval, seis años, un sexto año en la Esmeralda. Ah, sí. Después vino a pulsar la especialidad. Es decir... Pero es un marino ecuatoriano. Exactamente. Te voy a contar sobre la situación. Y dice, mira, entonces le pedí de la mañana, me contacté con él, si nos podías dar su opinión. Uno nos puede dar su opinión de acá, por lo que sale en la prensa, etc. Pero otra cosa es la realidad allá. ¿Dónde viene él? En Guayaquil. Ya. Guayaquil. Muy bien. Así es que... No, estupendo. Me parece muy bien. Y bueno, pero en WhatsApp, aparte que se me olvide, más 56 9 35 30 8 3 1 9. Más 56 9 35 30 8 3 1 9. Así es que en eso estábamos. Y otra cosa que se me había olvidado, de ese acte, Shana Tomá. Ay. Sí, la festividad judía. El año nuevo judío, que se celebró el día 29 de septiembre, y los judíos iniciaron el año 5 780. Ya, pero... Que marca ese año, o sea, hace 5 780 años atrás, el primero de Tishrei, que es el mes que se celebra Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, conmemora la creación del primer hombre. ¿Eso es? Exactamente. Y Rosh Hashanah significa cabeza del año. Rosh significa cabeza y Hashanah, año. Shana es año en el fondo. Hashanah es como cabeza el año. Ya. Así es que los judíos se saludan ese día con un Shana Tová. Ay, bien. Muy bien. Eso es el saludo de año nuevo. Tuvo toda una polémica entre Saleaste y Poris. Exactamente. Por eso es que me acordé. Sí. Por eso me acordé. Y efectivamente, la comunidad judía hizo lo que hace todos los años, quemando un frasquito de miel, que es muy típico los judíos. Sí, ¿por qué miel? Porque los judíos celebran el año nuevo comiendo, tomando miel y comiendo manzanas con miel. Es como la comida típica. Es como el pan de vasco acá. Los judíos es miel y manzanas con miel. Ya. De hecho, me tocó participar un año nuevo en el Kibbutz Gadot, en la Galilea. Ya. Fuimos específicamente a conocer y estar con esta comunidad judía y ver cómo se le daba a ellos su año nuevo. Que fue muy interesante. Pero, pregunta, pero es, es, es común la celebración de este año nuevo en todos los, porque no me imagino a los habitantes modernos, como inundante, pero no me imagino a los habitantes modernos, a los jóvenes israelíes, siendo esto, israelitas. No, de todos. Sí, de todos, lo hacen todos. Por supuesto, claro que sí. Ya, mire, yo no tenía mucha noción de esto. Sí, es un festivo, es un festivo importante. Ah. Y esto es 10 días antes de Yom Kippur. Del Día del Perdón. Exactamente. De la expiación. De la expiación. Sí. Así es que, no, una celebración muy interesante, lo digo en esa oportunidad, en el año 92, 1992, específicamente nos hicimos maña, nos dimos maña y iba a pasar el año nuevo a un kibur. Sí, eso es un día, ¿no? Es como nosotros, una noche. son dos días. En el fondo son dos días festivos. Ahora, el diputado Silver, de la democracia cristiana, está pidiendo, que dice que es un judío practicante, no, no sé, no tengo idea, ahí, no sé, bueno, es muy enredo, pero bueno, no importa, de ese dice que es un judío practicante, estaría pidiendo algo, a los gobiernos, a los legisladores, eh, favorecer a los judíos con un día de, con este día para ellos, este día, entiendo que este, es, eh, como feriado, y hacer como, eh, entregarles ese feriado, y que ellos tuvieran que retribuirlo de otra manera, yo dije, no, yo pienso que no, o sea, si vamos, si es por eso, tenemos que respetar a los chinos, el sueño nuevo, a los musulmanes, con el día, cuando se reúnen en, 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 ahí, en la Meca, el Ramadán, no, la corona judía sería importante, pero, nosotros somos primeros chilenos, o sea, somos básicamente, en general, católicos, en nuestro calendario, obedece un poco al tema católico, entonces, no hay que estar dándole un día, a los diputados, que es uno, no más, entiendo el diputado, judío, en la Cámara, uno, entiendo que no hay judío, en las fuerzas armadas, no hay, hay muy poco, no hay, creo que yo, entonces, pero, sí, la verdad que es una cosa, que obviamente, claro, entonces, que es pedir, no hay nada, ponerle algunos límites, porque si no, digamos, terminamos, todo el año, todo el año festivo, extraordinario, claro, ¿en qué? 40 horas, no digo, con 40 horas, no, nada, se cae el proyecto de inmediato, o sea, es una buena idea, presentar un proyecto, de que todo el año, sea año nuevo, te fijas, es extraordinario, sacártelo a las 40 horas, pero bueno, así es que, estábamos, me incomodando ahí, entre el Shana Tova, el Rosh Hashaná, de los judíos, esta polémica que hubo con el diputado Boric, sí, que dijo que primero devolvieran las tierras a los palestinos, bueno, la respuesta no estuvo muy adecuada, bueno, como es el tema de las flores para el día de la mujer, algún diputado le regaló flores a las mujeres diputadas, y las de izquierda recalcitrante, pusieron el grito en el cielo, se apuntaban con alguna derecha, no me cabe duda, o menos semi duda, porque no, era como una forma machista de celebrar el día de la mujer, así que que Boric se diga que le vuelven los tartores palestinos, que es una discusión para otro momento, no para eso, pero bueno, así, y otro interesante, un 9 de octubre, Pilar, es el zarpe la primera escuadra, zarpe la primera escuadra, que ocurrió, y una polémica durante muchos años, ¿por qué? porque unos decían que había zarpado el 9, y otros 10, que se habían zarpado el 10, y la verdad que en algunos papeles decía 9, y otros papeles les decía 10, y la verdad que fue bastante confuso, hasta que el embajador Barros, que es un embajador terriblemente meticuloso, historiador, hasta decir basta, empezó a estudiar este tema, y llegó a una conclusión que fue bien sabia e interesante, que en esa época, como las dotaciones eran de diferentes nacionalidades, los ingleses se regían por la modalidad que tenía la East India Company, en los buques, la compañía de India, exactamente, la que desarrolló prácticamente India, en lo cual en estos buques, el día cambiaba al mediodía, es decir, hoy que es día 9, hoy día en la mañana, de acuerdo a esa costumbre, era 8, y el 9 parte hoy día en el mediodía, entonces esa fue la confusión que se produjo, pero finalmente, el embajador Barros llegó a esta conclusión, y me acuerdo que se la fue a exponer al 4º de la escuadra, el año 1998, donde ahí quedó claro, creo que había ocurrido, y efectivamente, fue el día 9 de octubre, cuando la escuadra se reposó, ese es uno de los eventos importantes, otro tema, que nos deja ser interesante también, es que el 9 de octubre de 1911, se crea la Academia de Guerra, la Academia de Guerra Naval, 9 de octubre de 1911, y el primer director de la Academia de Guerra Naval fue un capitán de navío de la Royal Navy, Charles Burns, siempre la Marina Inglesa, nuestra Academia de Guerra está de aniversario hoy, bueno, intentemos conectarnos con nuestro amigo, ya pues, ¿con Ecuador? si, ¿cómo se llama? Jorge Cruz, Jorge Cruz Clame, exactamente, distinguió oficial de Marina, y hijo también de un distinguió almirante ecuatoriano, miren, que fue agregado a Navarra aquí en Chile, y estuvo muchos años viviendo acá. ¿Quiere entrar a la Escuela Naval en calidad de extranjero? No, exactamente, claro que sí. Y 5 años de estudio en la entidad extranjera. Sí, claro que sí. Así que vamos a ver cómo nos va con Jorge Cruz. Le parece estupendo. ¿Aló? Altavoz y el teléfono. ¿Cómo? El altavoz. Lo tengo en altavoz, pero ahora está. ¿Aló, Jorge? Parece que Jorge tiene el teléfono, pero no me escucha. ¿Aló, Jorge, me escucha o no? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias, gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Sí. Fuerte y claro, exactamente. Sí. Sí, oye, sí, perfectamente. Entonces, ¿cómo me escuchas tú a mí? Te escucho perfectamente. Extraordinario. Oye, Jorge, bueno, como habíamos conversado en la mañana, estamos preocupados por lo que está pasando en tu país y queremos tener algunos comentarios respecto de la vivencia directa. Sí, es que estamos, estamos también escuchando por la computadora y había un desfase, entonces, ya, ahora sí. Ah, perfecto, ahora sí, sí. que bueno. Oye, Jorge, te repito, estábamos preocupados por lo que está sucediendo en tu país y queríamos saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puede escuchar al respecto? Bueno, bueno, yo quisiera, primero, Daniel, agradecerte la oportunidad de poder saludar a tantos amigos chilenos de ese país tan lindo que Chile, donde tengo grandes y numerosos amigos. y agradecer especialmente a aquellos que de alguna manera se han contactado, preocupados por la situación que, como tú, has tenido en mi país. Bueno, a mi opinión, como ciudadano, que vive y trabaja y quiere trabajar libremente en este lindo país, es, primero, en contra de toda esta barbarie que en mi opinión ha sido planificada para producir un desequilibrio político en Ecuador. Ahora, para poder tratarte fundamentos a esta opinión, quisiera empezar comentándose qué pasó, por qué el presidente Edir Moreno dictó un decreto hace siete días en el que decidió eliminar el subsidio a la gasolina y el diésel en Ecuador. El Ecuador tenía un déficit fiscal enorme producto de la malagrada administración de diez años por parte del Correísmo. y ese déficit fiscal sumado a un endeudamiento exagerado en la deuda externa que básicamente es igual al 50% de nuestro producto interno bruto, nos impedía ya conseguir más préstamos para seguir subsistiendo y es por eso que el presidente, el gobierno decidió acercarse al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario obviamente puso como una premisa a la que dediquemos a el déficit fiscal. Como poder disminuir el déficit fiscal se manejaron varias alternativas, una era el incremento de impuestos, sobre lo cual personalmente no estaba de acuerdo y muchos grupos de opinión en Ecuador no estaban de acuerdo. y he encontrado que una medida saludable y que técnicamente positiva era la eliminación de esta subvención, este subsidio que durante tantos años se ha tenido en Ecuador. para dimensionarlo, el valor del subsidio es aproximadamente el 80% de los últimos diez años, el 80% de nuestra deuda externa, en otras palabras, el Estado endeudando para mantener este subsidio. subsidio que técnicamente es equivocado, porque el subsidio en el 80% va orientado a las gasolinas, al que usa más la gasolina, al que tiene más autos, al que tiene más vehículos, y un gran porcentaje se iba en contrabando, porque el costo de las gasolinas en Ecuador estaba en 1.85 dólares el calor. y la subida del combustible llega a 45 centavos, o sea, que ahora está en 2 dólares 30. Para dar una idea, por lo menos de los datos que yo leí hoy día, Chile tiene el costo de galón en 4.37 y Perú en 4.13, porque en Ecuador solamente se está quitando ese subsidio, no se está incrementando ningún tipo de impuesto verde ni arancel. Entonces, esa es la situación que hace siete días ocurrió. Con ese decreto se produjo un reclamo por parte de los transportistas, los transportistas prácticamente paralizaron al país durante tres días, se llevó a un acuerdo con los transportistas, y después de eso tomaron la aposta, por decirlo así, la CONAI, que es la Cooperación Nacional de Indígenas en Ecuador, reclamando de que debía de ser eliminado ese decreto. Y realmente han mantenido esa posición y no aceptan otra respuesta por parte del gobierno, por más que el gobierno los ha invitado permanentemente a conversar y a buscar una solución. También el gobierno ha dicho bien claro que no va a dar marcha atrás, pero que ese ahorro que se tiene de aproximadamente son 1.500 millones de dólares anuales, podríamos, se podría orientar a sanar tantas necesidades sociales que tiene ese grupo humano que son nuestros indígenas. Y estamos en una situación... Ah, ¿verdad? No, no, es que está súper claro Jorge, pero yo cometí aquí una falta de educación que no te presenté a nuestra otra conductora acá, que es Pilar Soberado, que, como te explicaba, fue abogado de la Armada durante muchos años y con la cual estamos haciendo este programa bastante tiempo. Así que Pilar te está escuchando atentamente también. Hola almirante, ¿cómo estás? Hola Pilar, encantado de conocerte. Lo mismo, un gusto. El almirante me dijo que íbamos a hablar con un amigo que está en Ecuador y que nos iba a poder contar la noticia viviendo ahí, sabiendo con certeza qué pasa, porque a nosotros nos llegan noticias lo que habitualmente comentan los diarios, para nosotros, para mí, almirante, lo que usted comenta, la noticia sobre la situación política en el Ecuador es muy complicada, pero siempre es esencial conversar con alguien que hay viva y que sea espectador de la realidad como para poder comentar. Así que yo en lo particular le agradezco su deferencia para hablar con nosotros. Jorge, yo te quería hacer una pregunta. Tú estás en Guayaquil en este momento, pero aparentemente lo más complicado está sucediendo en Quito. Ahora, de la poca experiencia que tengo yo de haber estado en Ecuador, como que Ecuador, Guayaquil y Quito como que son dos países diferentes en cuanto a costumbres, altura, hay un montón de diferencias. ¿Esto también se refleja en Guayaquil o no? Sí, es correcto. En realidad, la mayor población indígena, el número de población indígena se encuentra en la región interandina, o sea, en la sierra ecuatoriana, que es, tú sabes, los Andes aquí en dos cordilleras cruzan de norte a sur y en medio quedan los valles interandinos donde vive el 50% de la población ecuatoriana y de ese 50% de la población ecuatoriana, la gran población es indígena. En la costa son pocos los indígenas que, porcentualmente, que viven aquí. Entonces, el reclamo de la Confederación Nacional de Indígenas es en la sierra. Ahí han cerrado las carreteras y se han trasladado a Quito. En Quito hay más de 10.000 indígenas que están ahí haciendo su protesta. Pero el problema es que, lamentablemente, nunca se ha visto una protesta tan exagerada, vandálica. Yo presumo de que, y así también lo dicen los dirigentes indígenas, que hay gente que se ha ingestrado y está haciendo vandalismo. Y yo diría que más que vandalismo, está haciendo terrorismo. Porque tú no puedes explicar de que, uno no se puede explicar por qué uno de los objetivos de este vandalismo fue el edificio donde funciona la, este... ¿La asamblea? No, la asamblea también fue, bueno, sino a... Como la procaduría del país. Ya, donde están todas las informaciones de casos, de posibles malversaciones. Es la contraloría, perdón, la contraloría fue donde se hizo eso. Eso no es una protesta indígena, ese es su objetivo ya político. Lo mismo que cerraron una antena de radio, atacaron a una... Dejaron sin trabajar a unos pozos de petróleo. Entonces, ese tema es un poco como que aquí se está pensando que es una injerencia directa por parte del partido político que dejó el gobierno, que comanda Rafael Correa desde Pérez. Bueno, son locuraciones esas, no tengo nada concreto con que sustentarlas. Pero es diferente este reclamo indígena a lo que ha habido en otras ocasiones. Bueno, Jorge, te agradezco mucho tus comentarios. La verdad que nos deja más o menos claro hacia dónde va dirigido esto. Obviamente siempre hay un aprovechamiento cuando hay estas protestas. Yo creo que por un lado, claro, es legítimo. A nadie le gusta que le quiten el subsidio. Pero por otro lado también los intereses del país reclaman otras cosas. Y tal como lo dices tú, digamos, este endeudamiento era un pozo sin fondo, el cual en algún momento había que tomar alguna medida. Y, bueno, resultado de políticas populistas en donde se entrega, se entrega, se entrega. Pero al final alguien tiene que pagar la cuenta. Y aparentemente el que está pagando la cuenta ahora es el gobierno de Lenín Moreno. Y lamentable. Sí, yo te cuento que yo nunca voté por Lenín Moreno. No es de mi simpatía política. Pero hay que reconocer que ha actuado como estadista viendo hacia el futuro. Lo que realmente conviene al país. Bueno, eso es algo ya muy positivo. Milar, ¿tú tienes algo que yo voy a comentar y quieres hacerle? Solamente preguntarle, la protesta indígena, el reclamo indígena, que ya entiendo que es un sector bien particular de la población ecuatoriana, pero muy importante en porcentaje. Yo no tenía idea que era tan alta la cantidad de indígenas. El reclamo indígena básicamente en esto qué es. Aparte del subsidio que se les habría quitado por el uso de combustible. Que ya entiendo que hay otro tema ahí. ¿Cuál es el reclamo? ¿Que vuelva Correa? Porque hoy día leímos en el diario los diarios chilenos que también se habían vinculado de Correa. ¿Qué piden ellos? No, ellos piden que el decreto con que se puso en vigencia la eliminación del subsidio se elimine. Esa es la posición de ellos. No están ellos con Correa en forma abierta. Habrá un grupo que quizás sí, pero en general no. En realidad es un grupo de población ecuatoriana que siempre ha tenido una situación socioeconómica muy baja y que no ha sido atendida como de ellos han sido. Eso se está aprovechando, entiendo yo, los políticos para pescar al río revuelto. Entonces, pero no es lo que sí, son siempre bien organizados. Ya. A mí me llamó mucho la atención, Jorge, una fotografía que salió en un periódico aquí en Chile en donde sale el presidente junto a su ministro de defensa y ministro del interior y los cuatro comandantes en jefe parados detrás. Y te hago el comentario porque resulta curioso que en estos últimos tiempos, en la semana pasada, también salió exactamente lo mismo con el presidente Vizcarra en Perú. Es decir, en Ecuador ahora nuevamente está el presidente respaldado por la Fuerza Armada. En Venezuela, que digamos, es otro cuento, pero todo el mundo dice que Maduro sigue ahí porque tiene el respaldo de la Fuerza Armada. Es decir, en estos momentos de crisis, aparentemente se empiezan a acordar de los soldados. Sí, siempre ha sido así. Bueno, el tema está en que ojalá que no se tengan que acordar cuando vienen las crisis y no se acuerden permanentemente. Tú sabes que nosotros estamos viviendo aquí una situación que es bastante conflictiva con esta persecución a todos los militares en retiro que los acusan de una forma bastante curiosa utilizando un sistema que está ya obsoleto. Es decir, entonces hay un tema que ojalá esta crisis sea utilizada para dar cuenta o que todo el mundo entienda que existe una fuerza que respalda el accionar político y esa fuerza tiene que estar, digamos, de acuerdo a los intereses, obviamente, superiores del país. Yo no sé qué pienso a tu respecto. Bueno, te cuento que aquí durante la década de Correa y su partido político la Fuerza Armada fueron objeto de agresión. Realmente yo dejé de asistir a todas las ceremonias, en el estado donde estaban los políticos dirigiendo las ceremonias, especialmente el presidente, porque cambiaron toda la organización que se tenía antes, la ley de seguridad nacional, una ley de seguridad pública del Estado. nombraron que el secretario nacional de inteligencia, por ejemplo, no podía ser un oficial general de las Fuerzas Armadas e hicieron que en la Constitución que fomentaron ellos, saliera que, y especialmente en la ley de seguridad, saliera que las Fuerzas Armadas prácticamente se subordinan a la policía en caso de excepción, lo cual era impensable. Entonces, ahora en este momento me preguntan a mí, oye, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no reprimen? ¿Por qué no toman el control? Es que legalmente ya no se puede. En este momento el orden público y la seguridad ciudadana está a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas le apoya a la policía. Entonces, yo les digo, ¿cómo uno cuando estudia cómo planificar el empleo del pueblo? Lo primero que necesita saber es qué inteligencia tenemos, qué sabemos nosotros de la amenaza, quién es, qué capacidad tiene y cuáles son sus objetivos, ¿no? Sin toda esa información, y sin estén en planes porque no está a cargo de la Fuerza Armada, sale en la Fuerza Armada nada más que por el respeto que se detiene, nada más. Ese es otro tema, pero quería comentarlo. Digamos, no puedo estar nada de acuerdo contigo, pero me llama la atención esta candidez, por ponerle un nombre, de ciertos políticos que creen que estas cosas funcionan por buena voluntad. Y parece que las cosas no funcionan por buena voluntad. Oye, Jorge, yo te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus comentarios, nos ha servido de utilidad, nos ha servido de mucha utilidad, y espero en el futuro no tener que llamarte, no tener que llamar para preguntarte por algo, alguna crisis, sino que por algo que sea más positivo. Es decir, ese país que por lo menos a mí me ha acogido siempre tan bien, lo he pasado muy bien en Ecuador, una cultura extraordinaria, en Quito, Guayaquil, dos países diferentes, Galápagos, nuestro paso en la Galápagos ha sido inolvidable. Es decir, ojalá que la próxima vez que te llames sea para comentar algo más positivo, más entretenido, y que sirva para ilustrar a nuestros auditores sobre ese lindo país. Yo creo que debería venir acá a dar una vuelta para que conozca un poco más la realidad. Yo voy también. Mi casa está a las dos, no es por ser. Vamos a los cuatro. Ahí tenemos cuatro ya que se anotaron con tu invitación. Te encantaba. Oye, Jorge. Bueno, yo quería terminar la información que me estás pidiendo, una idea de qué está ahora, cómo está la situación actualmente, los indígenas se han bloqueado las carreteras, permanentemente el gobierno ha tratado de evitar un enfrentamiento mayor, y cierran la carretera de los indígenas, abren la carretera de los policías. En ese grupo están. Esperamos, se han invitado a participar en una mesa de negociación y de las ciudades unidas, y el clero están apoyando para ver si se logra algo positivo ahí. Y respecto a acá, Guayaquil, como tú bien dices, tú conoces bien Guayaquil, un poco diferente a lo que pasa allá. Aquí, en este momento, hay una gran concentración. En el centro de Guayaquil, está liderando el exalcalde Jaime Nebot, y la alcaldesa también. Pero hay una gran concentración de gente guayaquileña que ha salido a las calles a contestar contra esa falta de libertad para trabajar. Qué bueno. Oye, Jorge, bueno, te agradezco una vez más. Un fuerte abrazo, y estamos en contacto. Y te vamos a nombrar nuestro corresponsal en Ecuador. Pero no te dejaste hablar a Piltán. No, nosotros no tenemos ningún problema. Y yo cedo ante el mando, ¿qué voy a hacer acá? Es una subalterna. Además, que llegó hasta Sabi, así que no puedo decir mucho. No, encantada. No, yo, esto de la corresponsal. Lo mismo digo. Bueno, vamos a hacer lo posible por aparecernos por ahí. Yo tengo un amigo, abogado chileno que vive en Guayaquil, y al que también le he preguntado cómo está la vida ahí, se casó con una chica ecuatoriana. Y yo tengo muchos deseos de conocer su país, así que gracias, almirante. Un agrado. ¿Cómo se llama el abogado? Él se llama Mauricio Bechán. No, no lo vico. No, le voy a mandar, ¿sabe quién? Le voy a dar los datos a mi contertulio para que en una de esas le mande por WhatsApp, porque en una de esas no es malo comunicarse con algún chileno que esté radicado en su país. Pero si es abogado también. Es bueno, sí, pues, si es un buen abogado, es buena persona, no, es decente. es tan fácil. Entiendo que es Pilar es abogado. Sí, pues, sí. Pero eso no digo, pero se lo voy a ver al almirante Arellano el dato, porque no está de más. ¿Le parece? Ya, un abrazo. Muchas gracias, nos vamos a la pausa, a la pausa musical. Gracias, Jorge. Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Grebana. Hemos regresado. Hemos regresado. Bonito tema. Va a vencer, y puse va a vencer, ¿por qué? Por dos razones. Uno, por el año nuevo judío, Rosh Hashanah, y el otro, porque el día 10 de octubre, o sea, mañana, en 1813, nace Giuseppe Verdi, uno de los compositores más famosos de ópera, y yo creo que las óperas de Verdi son de las más recurrentes en las presentaciones en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Es la música más potente? Es la música más potente, pero la primera, la que es más conocida, la que está, digamos, prácticamente en todos los años, en todas partes, es la flauta mágica de Mozart. Ya. Después viene Nabucco, si no me equivoco, o Rigoletto, una de las dos, que son de Verdi, y después viene Aida. Esas son como las cuatro, cinco más importantes. Pero será porque son las más fuertes las que permiten lucir más a los, no sé, a los intérpretes. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. En ese aspecto, Verdi fue un genio, bueno, Mozart también, pero que hace la ópera de tal manera de que los cantantes, porque las óperas se hacen para que los cantantes se luzcan. Si uno ve los argumentos de las óperas son ya, es picar cebolla infinita, y como que son bien lesos, entre comillas. Pero tienen muchas veces un trasfondo súper importante y muy fuerte. Por ejemplo, la flauta mágica de Mozart, que uno dice, ah, qué bonita que se da la flauta mágica, que toca el pajarito, etcétera. Pero tienen un trasfondo filosófico súper fuerte relacionado con la mazonería. Están los triángulos, los egipcios, hay todo un cuento súper, súper, una interpretación bastante interesante que hacen muchos autores o muchos críticos de la flauta mágica. Además, que la música es muy alegre. Ahora, estos autores, estos más destacados, Mozart, Edwin, ¿no? ¿Dónde? Puccini. Puccini. Man, Butterfly. Pinkerton, claro. Que a todo esto, viendo no sé qué cosa, hay una, no es una ópera rock, es una puesta en escena de estos típicos musicales que usted debe haberlo visto, Miss Saigon. Ah, pero claro. O sea, ya es buena, ya. Miss Saigon, espectacular. Dicen que es apoteósito, ya. Y tú sabes que en el teatro donde la daban, no sé qué te interrumpa, en el teatro donde la daban en Nueva York, tenían un helicóptero verdadero en el escenario. No, pero no. Eso lo pasaba increíble. Estados Unidos. Es muy, muy bonita. Es muy, muy bonita. Es muy, muy impresionante esa música musical. Sí. Bueno, pero me acordé a raíz de que yo creo que los autores de todas estas piezas musicales, las más dotas, como la ópera y otras que me, los homeros, nunca se han puesto, yo creo que estrictamente piensen tanto, tanto, tanto al momento de escribir, ¿eh? Sus obras. Yo creo que todos son análisis muy posteriores, este tema de los masones, el tema de la simbología, ¿qué quiso decir el autor al presentar a esta señora aquí? ¿Quién quiere decir con el sonido este de falsete? Yo creo que es un tema que nosotros, los posteriores, hemos intentado explicarnos. No sé si ellos lo habrán pensado así. Digo yo, no sé, ¿ah? Mira, sí y no, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente no creo que lo hayan pensado tanto, pero por ejemplo, Wagner, Wagner está convencido, junto con Nietzsche, que eran amigos, después se pelearon, pero eran amigos, Nietzsche y Wagner estaban convencidos que ellos tenían que nuevamente hacer surgir lo que era la antigua comedia griega, el drama griego, el drama griego, y el drama griego, las presentaciones griegas, eran, muchos eran cosas de temas absolutamente humanos. Sí. Edipo, Sí, pues, la naturaleza humana, sí. Entonces eso, la naturaleza humana y ellos tenían que hacerlo pero con los elementos propios propios de los países nórdicos. Entonces Wagner se basó mucho en lo que eran las leyendas nórdicas, las leyendas alemanas, los dioses, etcétera. Y la verdad que la interpretación que tiene, ¿cuál era la? Valkiria me parece, la segunda obra de la niña, de los niveles de Guelungo, presenta una, un drama que se ve prácticamente todos los días, el padre peleando con la madre, la madre tratando de poner, digamos, su, su, su ética, su moral sobre este padre que era medio libertino, ¿no es cierto?, y que protegía a una hija y la madre pelea con la hija y el padre la protege. Todo un cuento que es un drama que es bastante común y uno lo ve prácticamente todos los días y todas partes. Así es que yo creo que sí y no, de repente se daba que yo creo que componían hasta que alguien después interpretaba y después o ellos lo hacían a propósito. Sí, es que a mí no me cabe duda que cada uno de estos autores trataba de traer al escenario o a la vida, no sé, a la cultura y a lo mejor ni siquiera eso, su visión con respecto a ciertas cosas de la vida, no me cabe duda, pero yo creo que hemos sido nosotros, los posteriores, muy posteriores, no me voy a incluir, porque a mí, yo no me incluí, no he hecho ningún análisis así, pero hemos sido nosotros los que les buscamos la explicación que a nosotros seres humanos del día nos satisface. Por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, yo no creo, con todo lo brillante que fue Cervantes para escribirlo, yo no creo que él haya pensado en todas las cuestiones que han devenido a raíz del Quijote de la Mancha. Digo yo, no sé, ellos fueron lo suficientemente genios, Cervantes y otros más, y los músicos, y los compositores, o los artistas, Miguel Ángel de la Capilla se extina también en una serie de teorías con respecto a qué significan ciertas pinturas. no creo que ellos hayan pensado tanto, tanto, tanto. Ellos fueron creadores. Sí, fueron creadores, pero yo creo que también se basaron mucho en lo que es la sabiduría popular. Sin duda. Especialmente en el Quijote. eso sí, es naturaleza humana. Eso, por ejemplo, deja que los perros radren porque significa que estamos avanzando. Eso es absolutamente natural. Es que esos hombres son preclaros. pero todos estos análisis que hacemos nosotros muchos años después, yo creo que son para satisfacernos a nosotros mismos. Digo yo, no sé, pero bueno, pero muy buena la música y en eso estábamos, oiga, y tenemos que agradecer a nuestro representante legal, agente oficial. ¿Cómo le vamos a poner a nuestro auditor estrella, corresponsal, no? Alguien a Jorge Cruz. Bueno, no es nuestro corresponsal en Ecuador, no todo el mundo tiene un corresponsal en Ecuador, así que él sabrá cuando no le vamos a dar la tarea que le demos a Ronald Henselay que vaya a visitar los dragones de Komodo. No cumplido. Pero a Jorge le podríamos decir que vaya a las Galápagos y que nos informe sobre las Galápagos porque es un lugar extraordinario. Yo no lo conozco porque es una maravilla. Maravilla. Mi hijo en este momento está ya... ¿Tú papi? ¿Está por ahí? Hoy día abuela de regreso y ha mandado unas fotos espectaculares, pero muy, muy buenas. Así que hay un informe completo sobre las Galápagos. Así que muchas gracias, Jorge. Aprovechamos de agradecer este contacto y listos para transmitir cualquier novedad que ocurra. Esperando que la novedad sea que la sede de gobierno volvió a la capital y que no sé si han dejado sin efecto las normas sobre el subsidio a los combustibles. Yo supongo que no porque estas son obligaciones que les impuso el Fondo Monetario Internacional si no se le ocurrió al gobierno. Y lo más importante es que no haya bajado la producción de camarones ecuatorianos. Eso es fundamental también, pero uno puede vivir aquí sin camarones ecuatorianos. Son groseros de grandes y son espectaculares. muy ricos. Nuestra América, bueno, en general cada país del mundo tiene su cuenta pero Nuestra América tiene cosas muy bonitas y muy importantes. Hay que ir a esos países como para opinar en propiedad. La siguiente se dice que no nos ve como hoy está viendo unas imágenes de Perú, del Perú, unos lugares apoteósicos que nosotros no tenemos. Como nos fuimos virreignatos fuimos capitanía en general nomás unas construcciones. Ya, dejemos las construcciones porque son posteriores. Unas ruinas del Imperio Inca. Uy, ojo. Ujo. Y después las construcciones de la época colonial. Sin un grafiti, sin una bube, con gente moderna igual que la que hay aquí, evidentemente, pero todo impecable. Y con una comida espectacular. Ah, también. Si no voy a hablar de la comida. Igual. Piscozado, ¿no? Que un petó. Piscozado. La próxima semana. Paremos y ya pedimos. Listo. Orden. Listo. A mí me dio sed. Así es que, bueno, el otro tema que fue a ti que... No me atrevo. No he invitado. Era interesante comentar que es que un 9 de octubre ¿Ya? En la Confederación de Dueñas de Camiones, estoy hablando del año 1972, dirigida por don León Pilarín, paraliza prácticamente al país al iniciar una larga huelga de 24 días que afecta a toda la producción a lo largo y ancho de Chile produciendo mayor desabastecimiento con las incomodidades tomas de camino tacos. Eso fue para mí traumático, Fidel. ¿Y sabes por qué fue traumático? No. Porque nosotros llegamos del viaje en la Esmeralda de nuestro Conocer de Instrucción por el Pacífico el día 9 de septiembre. Bien. Nos fuimos a las escuelas del sector naval oriental. ¿Ya destinados a su nueva... No, no, no. No íbamos al curso Politécnico de sus tenientes. Y el curso Politécnico de sus tenientes prácticamente fue vigilar la ENAP, tomar guardia en la ENAP para evitar que se la tomaran los momios. El ADI, que era la empresa nacional de distribuidos de gas, me parece, está un poquito más allá, que era también para evitar que se la tomaran los momios. ¿A ver los momios? A ver los momios. ¿Pero cómo? A ver. Tomamos guardia en la CRAF para evitar que se la tomaran los miembros de NOPE. Ah, ya. Y lo que no teníamos claro que se quería tomar era el puente de las cucharas, así que teníamos que recorrer en un monocarril esto... entre viñas que fue y estuvimos ahí como dos meses. Ah, bueno. Ahí voy a decir algo. Y fue bastante duro y pasado eso que iba a tener. Sí, y había un gobierno constitucional. Bueno, claro que sí. Ustedes no, pero no hay durante el gobierno... No, no, nosotros, no. Nosotros cuidábamos... Eso va a tenerlo presente porque resulta que, a ver, estos militares, ustedes en este caso marinos, jóvenes, como fueran militares, alguien les ordenó ir ahí. Bueno, O sea, sí, fue el mando de ustedes, pero el mando subordinado del poder político, el poder político del gobierno del presidente Allende, el que los mandó a custodiar esas empresas y así en todo Chile. ¿No le parece curioso? Curioso. Lamentable y curioso. Por eso que es interesante lo que comentábamos con Jorge en el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas ahora al gobierno a Ecuador, que me parece muy bien. el gobierno tiene que tener ese respaldo porque el gobierno, si no tiene, si no la Fuerza Armada no tiene, no tiene el poder. Y lo mismo que está sucediendo en este momento en Perú. Entonces, es curioso. Yo no lo creo curioso. Aquí en Chile nos dedicamos a debilitar. Pero ojo, ojo. No, sí, pero yo no creo que sea nada tan curioso. Porque durante el gobierno reciente de Allende los mil días que duró el gobierno de Allende en los últimos tiempos ni tal en los últimos tiempos ya ha avanzado el gobierno pero todavía no tan cercano a los septiembre del 73 el gobierno socialista llamó a las Fuerzas Armadas a colaborar en su gobierno y los llamó a formar gabinete. ¿Qué significa eso en castellano simple o en castellano antiguo? Que el gobierno socialista quería el apoyo de las Fuerzas Armadas que son el pueblo en armas su pueblo. Exactamente. O sea, esas locuras que le bajan a los ministros de corte de abelación a los ministros en visita a los señores de los derechos humanos que además usufructúan con el gran tema de los derechos humanos porque yo entiendo una madre a unos hijos con el tema de los derechos humanos pero no a la tracalada de abogados que se han enriquecido ni tampoco las organizaciones de derechos humanos que viven de esto. Yo a los deudos los entiendo pero al resto y métale tonteo con las Fuerzas Armadas hasta que tenemos un desastre en este país como puede espero que no y tenemos que llamar a las Fuerzas Armadas. El problema es que al final la sociedad se enferma y se enferma porque hay una cosa que está súper clara hay que distinguir y eso lo tienen más claro tú que yo el tema del derecho a la justicia entonces el derecho a la construcción cultural y obviamente se crea digamos para ordenar nuestra vida pero la justicia es algo que es absolutamente inherente al ser humano un hombre de cinco años sabe perfectamente cuando uno está siendo injusto con él entonces eso es lo que en este momento yo creo que tiene enfermo este país porque se están cometiendo arbitrariedades contra los militares contra los policías que se sabe positivamente que no se está siendo justo pero no solo con ellos no, hay muchos otros también también con el pobre y lo digo en lo que no suena panfeto pero también con el pobre que no puede acceder ni a la justicia ni a otros temas como la salud y ahí también hay una cuestión muy grave nos dice nuestro lugarteniente nuestros comandantes que hay que ir pero miles de miles de temas en el tintero nos conversaremos el próximo miércoles voy a estar de santo voy a estar de santo voy a ir a conversar el incidente Nikita Khrushchev cuando golpea con la mano la mesa con el zapato en las Naciones Unidas yo no acuerdo yo lo he visto no lo he visto yo no lo acuerdo pero bueno señores auditores nos tenemos nos tenemos que irnos nos vamos muchas gracias muchas gracias a todos a todos nuestros corresponsales de todo el mundo un abrazo y nos vemos a Marco y a y me celebro en el santo el próximo viernes que nuestra señora del Pilar exactamente la cívica de Sanagosa la patrona de las fuerzas armadas españolas tenemos tenemos muchas gracias muchas gracias será hasta luego un abrazo